Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas como siempre a un nuevo vídeo, bienvenidas aquí a mi canal. Hoy traigo cómo vestir moderna y con estilo si eres una mujer madura. Bien chicas, hoy comparto un vídeo en donde vamos a ver mujeres de diferentes edades. Siempre digo no necesitamos tener un número para vestir con estilo y también modernas y elegante. Estas hermosas mujeres se muestran, fíjate bien, con esta hermosa blusa con hombro descubierto, combinado perfectamente bien con tus pantalones blanco. En donde puede darle un estilo más moderno, un vestido combinado con negro, en donde te ve mucho más femenina. Dame un paso más adelante y vamos a combinar junto con nuestro bolso con estampado. Recordar también que debes usar el estampado, mientras más pequeño mejor se ve tu outfit. Vamos un poco mucho más también con los colores para esta temporada también que viene de primavera-verano, en donde van a lucir los colores verdes, combinado también con nuestros zapatos en colores amarillos, van a ser tendencia. Te dejo también algunos colores también como el magenta, van a ser muy utilizados para esta temporada. Combinaciones con colores amarillos, con colores beige chicas, van a ser la última tendencia, no te lo pierdas. Por supuesto, van a seguir estando los colores fríos, los colores neutros, como son también color negro, combinado con el color rojo, nuestra camisa en color azul, llevándolo perfectamente con nuestro pantalón en jean, colores gris. Y van a ser una gama de colores que van a venir en esta temporada. Te dejo todas estas opciones para que te atentas. Colores fuertes como el azul eléctrico, otro color también muy favorable para mujeres que ya tienen una edad. Espero que pueda tener la mejor idea con estos outfit cuando empieces a combinar tus look para que lo tengas así de fácil y bien y ya empiece a estar mucho más a la moda utilizando los colores tanto para primavera como verano, otoño e invierno. En este caso estamos en invierno 2022, en donde también te dejo opciones de utilizar tu jersey de raya, también nuestros abrigos de pelo. ¡Wow! Una moda súper elegante. Y por supuesto, nuestro estampado animal print también van a ser protagonista. Vamos, siempre lo son, pero vienen más fuerte en esta temporada. Fíjate un poco mucho más en los colores naranja con blanco. ¡Wow! Otra opción súper elegante para mujeres maduras. Es el color que más te ve mucho más radiante, aparte del blanco. ¡Gracias!